con todos mi nombre es David Acevedo soy profesor de economía ya muchos años aquí en la Academia APU venimos trabajando lo que es el prospecto de la misión de San Marcos los temas que han sido alterados en algún aspecto en los últimos prospectos y eso estamos trabajando aquí en la plana de economía bien, entonces esto voy a explicar hoy día como una clase introductoria, tocando varios puntos ahí para poder entrar en calor, poder entrar en el curso mediante este tema, mira es un tema bastante amplio que toca acerca del proceso económico toca acerca de lo que es la producción en la actualidad sí aquí también te dejo un blog un blog para que puedas visitarlo descargar información quizás sacar algunos materiales algunos textos que te puedan servir para tus estudios aquí se ha colocado algunos y ahí también te conecta a otras páginas también de carácter académico ya bien, entonces vamos a empezar mira vamos a hacer un una visión panorámica de lo que es la economía la economía moderna la economía actual ¿no? esa economía que vivimos día a día que enfrentamos de una u otra manera ¿no? salimos adelante generalmente ¿no? y se conoce como el proceso económico mira esta clase va a tratar de dar algunos alineamientos ¿no? de cómo son estas actividades económicas del hombre ¿no? cómo se han realizado igual modo las etapas de este proceso económico que son cinco etapas ¿no? ustedes ya recordarán las cinco etapas cinco etapas y también la importancia de cada una de las etapas del proceso económico cada etapa tiene un grado de importancia ¿no? a ver según ustedes ¿cuál será? me escriben por el chat ¿cuál será el la etapa más importante del proceso económico? será la inversión la circulación la distribución el consumo o la producción a ver ¿qué me dicen? ¿quién me responde por el chat? ¿cuál de estas cinco etapas vendría a ser la más importante de todas? ya muy bien ya tengo dos dos respuestas tres respuestas cuatro 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 respuestas cinco seis siete ocho nueve están llegando en masa las respuestas ¿ah? sí debo comentarles una un aspecto acerca de esta pregunta que de ya la respuesta es la producción ¿ya? en todas las preguntas que han habido al respecto acerca del proceso de producción sus etapas y cuál es la más importante siempre se ha respondido a la producción lo que pasa en los últimos años ¿no? otras escuelas económicas van a brindarle mayor importancia a la última etapa del proceso económico que es la inversión por eso en algunas preguntas como por ejemplo en la universidad de ingeniería ahí ha venido una pregunta donde los les preguntaron a los chicos les dijeron ¿no? cuál es la etapa más importante de la producción del proceso económico y la mayoría marcó la producción sin embargo en esa en ese enfoque económico ¿no? ya de manera contemporáneamente hablando ya se tome en cuenta ya a la inversión como si fuera el aspecto principal principal ¿ya? y ahí se ha desatado todo un debate todo un debate entre esos dos enfoques ¿no? el enfoque clásico que coloca la producción en primer lugar y el enfoque en el enfoque moderno que coloca a la inversión en el primer lugar ¿ya? hay un debate hay toda una discusión al respecto pero nosotros ya sabemos ya sabemos ¿no? dónde se manejan esos enfoques en qué lugares específicamente ¿no? y no va a haber ninguna confusión al respecto muy bien sí muchos han marcado la producción muchos han escrito la producción otros han escrito la inversión también ya gracias por sus intervenciones sí entonces se trata de esto mire de cómo nosotros desde la ciencia económica vamos a buscar ¿no? solucionar los problemas generales de la humanidad ¿a través de qué? a través de la producción a través de la producción ¿no? el hambre solamente se soluciona con los alimentos el frío se calma solamente con la producción de pesadas chompas etcétera ¿no? y eso debe enfatizarse ¿no? ahora debe haber dos tipos de producción también ¿no? la producción privada y la producción pública ¿no? cuando la gente no tiene entonces la producción que realiza el estado se encarga de abastecer a esos sectores frágiles ¿no? vulnerables ¿bien? y las personas y familias que tienen sus recursos ¿no? tienen buenos trabajos ellos siguen adelante normalmente ¿no? una economía moderna en cambio en el otro caso no se le puede abandonar sino que ahí entra el estado para poder solucionar esos problemas así hacen en Europa por ejemplo ¿no? en los países nórdicos ¿no? como por ejemplo Noruega Suiza o Suecia perdón Suecia Finlandia Dinamarca en esos países no dejan a sus ciudadanos ni aún así pierdan sus trabajos quiebren etcétera siempre hay un fondo para financiar esos casos especiales bien entonces todo lo que estamos hablando hoy día es el proceso económico y tiene que ver directamente con la satisfacción de nuestras necesidades a través de los bienes y servicios y accedemos a esos bienes y servicios a través de actividades económicas ¿no? actividades económicas como la que vamos a ver en este en este momento antiguamente antiguamente se se hablaba ¿no? generalmente se decía que todo el proceso económico son actividades que el hombre realiza ¿no? que el hombre realiza en la satisfacción de sus necesidades ¿no? por eso lo dice acá conjunto de actividades económicas ¿para qué? para obtener aquellos recursos ¿no? aquellos materiales que necesitamos que nos permitan satisfacer esas necesidades ¿qué necesidades? por ejemplo el hambre ¿no? el frío la sed ¿no? por ejemplo otra necesidad que tenemos ¿no? es el el por ejemplo el abrigo ¿no? el estudio hoy día ¿no? hoy día ya no solamente de pan vive el hombre sino que también necesitamos desarrollar nuestro espíritu nuestros conocimientos ¿no? por eso estamos hoy día en una academia estamos empezando esa etapa tan importante que es la preparación ¿no? pre-universitaria a través de estas clases ¿no? entonces ese es uno de los de los motivos ¿no? sí satisfacer necesidades secundarias sí ahora dice que este proceso no es solamente de un momento a otro sino es un proceso continuo ¿no? constante y que va en realidad va a sintetizar nuestra vida global como sociedad como sociedad aquí hay un esquema que mira presenta los cinco las cinco fases del proceso económico como hemos dicho el fundamental que es la producción mira y ahí está la circulación que es la colocación de productos donde 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 el sí un segundo por favor un segundito bien, entonces así vemos las dos etapas luego aquí tenemos la distribución mira aquí ya la riqueza se tiene que retribuir se tiene que distribuir entre los que han participado en el proceso de producción y aquí tenemos el momento en que nosotros hacemos uso de esos recursos, ya sea como empresarios, trabajadores empleados también recibimos nuestros ingresos y en fiestas navideñas la población ha desembolsado cantidades de dinero para conseguir una serie de productos que es la ilusión de los niños los niños han sido acostumbrados a en estas fechas recibir siempre un regalo un regalo y los padres han salido han salido así en masa a conseguir esos esos objetos ¿no? y llegar en navidad en la noche y entregarle ahí su regalo al niño ¿no? asimismo las grandes empresas ellas ven ya como otra parte en el proceso económico lo que es la inversión ¿no? lo que es la las inversiones o sea colocar más dinero más capital más mano de obra materias primas para acrecentar la fábrica es decir hacer que aumente el la capacidad la capacidad instalada que tiene ya una fábrica determinada bien entonces serían las cinco fases ¿no? así a grosso modo de lo que estamos tratando en este momento sí aquí está la relación entre la clase trabajadora la clase trabajadora que son los los obreros ¿no? los campesinos los empleados y por otro lado tenemos los dueños de los medios de producción ¿quiénes son ellos? son los dueños de las fábricas dueños de las máquinas dueños de los edificios dueños de los de los motores ¿no? de todo lo que cuesta mucho ellos son propietarios entonces entre estos dos grupos es que se se establece un tipo de relaciones sociales de producción ¿no? y también distribución ¿no? porque gracias a esta diferencia es que pueden ¿no? pueden perpetuarse continuarse en una situación de desigualdad muy muy notoria ¿no? porque un obrero va a recibir 930 soles mientras que un empresario recibe pues 100, 200, 300 veces más a nivel mensual bien entonces este sería una comparación una comparación en cuanto a los que participan en el proceso de producción ya o sea la gente ¿no? de carne y hueso como es que ellos se incorporan a la producción ¿no? unos dirigiendo otros siendo la mano de obra ¿no? siendo la mano de obra o sea la fuerza de trabajo ahora la producción la producción como hemos dicho es el inicio de todo sin producción no hay comercio no hay circulación distribución no hay nada ¿no? en realidad la producción es la base de toda la actividad moderna ¿no? la actividad capitalista es esta actividad ¿no? la producción y como hemos definido la producción es una actividad social que se orienta fundamentalmente ¿a qué? fundamentalmente a generar esos bienes y servicios que permitan al hombre satisfacer las sus necesidades ¿no? por ejemplo mira aquí vamos a ver un caso observa observa el primer caso esta es la materia bruta esto lo encontramos ¿dónde? lo encontramos ahí en la naturaleza ¿no? ahí cuando vamos a naturaleza ahí vemos debajo del suelo por ejemplo en Piura ahí en Piura a ver en Talara Piura así es en la Brea y Pariñas ¿qué encontramos ahí? crudo es el petróleo en el subsaliendo del subsuelo peruano ¿eh? y una buena noticia que debo comentarles es que PetroPerú ha reiniciado la producción ¿no? de hidrocarburos ¿no? de combustible algo que eleva pues el nivel de organización el nivel de prestancia mundial del Perú porque cualquier país no produce ¿no? petróleo el Perú lo tiene y el Perú en estos 20 años se había resignado a que el petróleo solamente se venda así crudo al extranjero pero en estos en estos días en esta semana específicamente se ha perturado una de las plantas de PetroPerú y se ha empezado a procesar ese crudo que sale del suelo peruano peruano y convertirlo en gasolina gasolina si acá en Perú no lo van a llevar a Estados Unidos ni a México sino que acá en Perú las propias instalaciones porque el Perú tiene tiene instalaciones refinerías no solamente en el norte peruano acá también en Ventanilla tenemos la refinería de Pampilla acá en el sur tenemos la refinería de Conchán y etcétera ¿no? bien entonces esa es una buena noticia la producción nacional empieza a despegar empieza a crecer ¿ya? y esa es la materia prima ¿no? y una vez que ya lo extraes lo extraes del suelo lo conviertes ¿en qué? en materia prima ya cuando lo extraes del suelo lo sacas de su medio ambiente y lo depositas en un tanque es materia prima profe ¿y cuándo se convierte en insumo? es insumo cuando ya ha sufrido una transformación o sea no es insumo solamente por haberlo sacado del suelo cuando lo sacas del suelo se llama materia prima pero cuando ya lo empiezas a procesar con los primeros pasos ¿no? primeros pasos de transformación del petróleo que lo incorporas algunos elementos químicos y lo vas procesando poco a poco ¿ah? ¿sí? se convierte en un insumo y ese insumo va a convertirse luego en el petróleo refinado petróleo refinado que es lo que la mayoría de choferes quieren comprar ¿no? es un bien final y ahí me van a decir a algunos de ustedes a ver cómo se llama ese nuevo valor que sale de todo este proceso de transformación que hemos visto en esta imagen a ver cómo se llamaría voy a poner las siglas a ver quién lo escribe por aquí a ver quién me ayuda con su opinión con su opinión ahí está quién lo completa y hay una respuesta y hay una respuesta ya correcto muy bien muy bien por la respuesta gracias Fabricio sí se trata del famoso valor agregado de esto se trata mira de esto este es el tema central de esta introducción en la cual estamos ingresando a cómo es la producción moderna en la cual las materias primas se transforman dándole un valor agregado alto y convirtiéndolo pues en un producto muy solicitado por la población ¿no? en este caso gasolina gasolina ¿no? puede ser aceite puede ser diésel puede ser otros insumos que puedan extraerse de este proceso de de producción ¿bien? ¿listo? muy bien entonces esta es la producción ¿no? ahí está ¿ves? este es el ejemplo del valor agregado mira un aparato de alta tecnología como puede ser un celular aquí tenemos piezas ya muy sofisticadas muy sofisticadas que le dan ese valor agregado altísimo a este aparatito tan pequeño ¿no? y con tan poco peso ¿no? hoy día sacan hasta acuáticos ¿no? otros que se doblan bueno una serie de variedades que salen en estos equipos tan modernos ¿no? a ver ¿y cómo se llamará lo que está en pantalla? a ver ¿qué nombre le puedes colocar a esto que está en pantalla? ¿sí? le puedes poner claro muy bien este chocolate ya es un bien final ¿no? el chocolate ahí está ya en su forma como un bien final ¿no? claro al costado podemos ver ahí unos pedazos de chocolate una marca de venta tiene ahí en la en la forma del chocolate pues ahí vemos ya una transformación una transformación ¿ya? a ver según esta foto ¿cuál es lo que más nos conviene vender en el Perú? así productos así verduras así completas verduras así en masa o vender embotellados conservados preservados y saborizados ¿cuál es el más conveniente económicamente el primero o el segundo? el segundo el segundo el segundo el segundo bien claro nos conviene en el sentido que es más saludable ¿no? más saludable es algo más natural ¿sí o no? pero si nosotros vendemos estos dos al extranjero a ver letra A y letra B dígame ¿cuál de los dos pagan más en el extranjero? la profesor la la muy bien para vender sería la correcto correcto muy bien sí la letra A vende más correcto hay un proceso hay un proceso de transformación de esos productos que van a durar mucho tiempo quizás hasta un año en el caso de las verduras que están abajo su duración es muy corto corto tiempo ¿no? claro como ustedes dicen es súper saludable es natural es más sano que comprar así de hecho que sí estamos de acuerdo pero si se trata de negocios internacionales la letra A campeona campeona la letra A y esto tiene valor agregado también ahí le ponemos su etiqueta y ya está ya está el producto listo para exportación así es esta es la la idea central de los de la economía moderna ¿bien? a ver ¿qué fotos estoy mostrando en este momento? la extracción de sal la extracción de sal la sal me dicen que es la sal muy bien se parece a la sal pero es otro químico que sirve para construir baterías pilas 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 ajá ¿quién se acuerda? empresa empieza con la letra L 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 Peruano el litio peruano a ver cuál nos conviene más vender así en bruto o vender procesado 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 profesor así es así es señorita procesado correcto esto nos conviene vender mira así baterías pilas ¿no? todo este tipo de aparatos que sirven para almacenar energía porque el litio es la base de este de este producto y el Perú tiene miles y miles de toneladas ¿no? en el departamento de Puno igual que igual que Bolivia también ¿no? igual que Bolivia exacto muy bien muchachos así estamos yendo bien en la visión moderna de la producción contemporánea a ver ¿qué estoy mostrando en pantalla? sí son es un es un metal ¿qué es eso? cobre el cobre cobre ¿no? y el cobre nos conviene venderlo así procesado sí procesado por ejemplo procesado muy bien señorita así es por ejemplo mira así ¿qué tal así? ¿qué tal así? ¿esto será barato o caro? ¿cómo será este diseño? caro 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 imagínate caro profesor mil dos mil tres mil diez mil ejemplares ¿no? para un lugar una fábrica una fábrica por ejemplo de equipo de sonidos ¿no? una fábrica de de motores porque los motores ¿no? tienen todos estos equipos modernos electrónicos computarizados entonces esto es materia prima peruana el problemita que es en nuestro país no se procesa de esta manera en Perú se vende el cobre en bruto en bruto o sea se vende así de la naturaleza al comprador que es Estados Unidos Europa etcétera ¿ya? sí ahora la producción frente al proceso ahí tenemos mire problemas económicos como qué y cuánto producir ¿no? el entorno es económico y el esquema de solución es determinar cuánto se va a producir cuánto se va a producir esa es la única solución esa es la única solución para poder solucionar estos problemas estos problemas que estamos que estamos analizando ¿ya? listo entonces de esto se trata a ver acá también podemos observar cómo producir mira es un problema tecnológico con los conocimientos de la ciencia y tecnología aplicados a la producción mira ahí está la eficiencia productiva ¿no? la eficiencia en la combinación de factores y maximizar niveles de la producción o sea aquí estamos hablando de fábricas empresas que tienen un alto nivel de producción ¿no? y para quién producir este es el aspecto social el entorno social y aquí se tiene que observar ¿no? qué sectores son los que necesitan acceder a esos productos para que su nivel de vida vaya mejorando tanto a nivel social como individual desgraciadamente en la actualidad se produce para el mercado ¿no? y en el mercado compran algunos que tienen no todos porque la mayoría no puede acceder pues automóviles no puede acceder a máquinas pesadas no puede acceder a computadoras modernas entonces pero esas máquinas están ahí en los en los mostrarios ¿no? están ahí en los en los ahí en los edificios ¿no? donde muestran todos esos equipos ¿no? pero su acceso económico es difícil es difícil ahora históricamente la producción se ha desarrollado desde que el hombre apareció desde que el hombre pisó por primera vez la tierra quizás hace tres cuatro millones de años ¿no? aquel australopithecus luego el habilis el erectus el sapiens ¿no? el sapiens sapiens entonces todos ellos han desarrollado pues actividades económicas ¿no? hoy día en muchas poblaciones nativas ¿no? continúan con algunas tradiciones milenarias milenarias ¿no? de mucha antigüedad así es y en las partes partes altoandinas como es en nuestro Perú ¿no? aquí en la zona de Apurímac en la zona de Puno aquí en Ayacucho en Ancas en Cajamarca ahí tenemos a nuestra población que está trabajando la tierra para producir justamente estos recursos naturales que necesitamos mucho acá en Lima porque aquí en Lima estamos concentrados ¿no? casi 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 doce a trece millones de habitantes en Lima en una sola ciudad mira en una sola ciudad ¿no? y así va la variación continúa en todo en todo el mundo ¿ah? en la selva ¿no? aquí en la oceanía en el África etcétera es muy variable el asunto hoy día lo que predomina es la producción mercantil es decir el trabajo el trabajo eh que busca pues una ganancia ¿no? una ganancia un ingreso un ingreso así es eso es lo que hoy día se busca de todas maneras ¿ya? ahí está un pequeño esquema para que se pueda seguir el estudio también una caricatura donde se ve cómo es que la inversión ¿no? se convierte en capital fijo capital variable ¿no? y cómo el salario en qué se convierte en salario en realidad ¿no? en realidad ¿sí? y qué cosa es la plusvalía ¿no? pues esta caricatura nos orienta un poquito a ver qué es la plusvalía ¿no? sí y así miren podemos seguir ahora con la circulación en el caso de la circulación ahí tenemos a los dos agentes económicos principales ¿sí? ¿cuáles son? ¿no? uno mira mira observa ahí están las empresas mira las empresas y dos las familias ¿y dónde se encuentran? en los mercados tu propio claro uno en el mercado de servicios y otro en el mercado de factores productivos ahí se va a encontrar siempre la familia ¿no? por eso le llaman los flujos ¿no? los flujos económicos a todo ese movimiento que hay de la la adquisición de esos productos también al movimiento monetario o sea siempre a un movimiento por ejemplo de físico ¿no? de de camas de roperos siempre hay un movimiento monetario ¿no? para poder cancelar ese producto y llevarlo a la casa ¿ya? sí y ahí están los elementos de la circulación mira el comercio el comercial del mercado el dinero ¿no? crédito pesos y medidas y transporte así es y la importancia de la circulación como etapa del proceso económico aquí está es la condición fundamental para el consumo o sea no puede haber mire eh consumo sin antes algunos lo hayan trasladado a otro lugar pues ¿no? por ejemplo esta rica deliciosa apetizota apetizota cosa eh oca machua oca o machua eh ¿cómo va a llegar? pues está ya lejos ¿no? en la zona de huangabelita imagínate arriba en las alturas entonces alguien se ha encargado de llevarlo al mercado de la parada mercado de Santa Anita y ahí lo conseguimos ¿ves? entonces la circulación es indispensable para que nosotros los consumidores podamos acceder a estos productos a estos productos sí un ejemplo es la oca otro ejemplo podría ser muy bien el maíz ¿no? podría ser las papas artesanales que han salido últimamente en venta en venta así es entonces es muy importante ¿eh? muy importante y ahí está mira esa 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 machua ¿no? ¿ves? ahí está ¿ves? ya agarramos la machua profe ¿cómo lo conseguimos? aquí pues en esta chacra lo llevaron al mercado de Santa Anita en el mercado de Santa Anita lo vimos ajá lo compramos un paquetito lo llevamos a la casa y en la casa profe lo cocinamos y así salió profe no se pela se come completito ¿sí? nada de pelar nada de estar sacando cascarita ni nada todo es es vitamínico es saludable es una de las plantas del Tahuantinsuyo muy muy adecuadas ¿sí? y la distribución ya aquí tiene que ver con la riqueza ya este tema un poquito les va a ayudar a los a los más ricos del Perú ¿no? ¿por qué? porque aquí se habla de cómo se distribuye la riqueza cómo a millones de peruanos le pagan salarios de hambre a ver ¿cuánto es el salario mínimo legal? un voluntario nuevecientos nuevecientos soles muy bien nuevecientos profesor sí apunten por favor todos los que no han respondido nuevecientos treinta soles por si acaso esta semana acaba de subir la unidad impositiva tributaria apunten por favor mire el estado peruano no se queda de brazos cruzados ya subió el la unidad impositiva tributaria más conocida como UIT ahora está cuatro mil seiscientos soles cuatro mil seiscientos soles está la UIT todos tenemos que estar al tanto sobre estas medidas que toma el estado peruano el ministerio de economía y que se van a aplicar pues en en lo que es la la SUNAT y todas las multas que vengan van a ser en UIT y ahora está doscientos soles más ¿cuántos y así cada medio año se va nivelando la inflación no es como el salario peruano que tiene como ya como cinco años tres años ya que no se sube nada en cambio la UIT si se sube cada seis meses nomás seis meses suben 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 antes era cuatro mil doscientos después fue cuatro mil cuatrocientos ahora es cuatro mil seiscientos cuatro mil seiscientos así es y miren cómo es que el salario mínimo ha ido subiendo de cifras insignificantes ¿no? quinientos quinientos treinta soles imagínate a quinientos subieron treinta solcitos veinte solcitos subieron luego subieron treinta soles luego veinte soles así como jugando miren acá subieron setenta y cinco soles acá subieron cien solcitos ¿no? ¿cuántos subieron? a ver veinticinco ¿no? claro sí setenta y cinco soles acá ochocientos miren hasta llegar acá y esto de acá ya se estancó ya el dos mil dieciocho se paró todos los salarios de nuestro país sí ahí se ha paralizado nadie habla nada el ministro de economía no dice nada está muy comunicativo pero no ha dicho nada al respecto y la gente está esperando porque las ganancias son ya están recuperándose ya las ganancias en el Perú de la economía nacional a través de todos los gobiernos especialmente este último gobierno hay una recuperación hay un crecimiento económico que debe también expresarse en un incremento del salario mínimo legal ¿ya? que es muy poco a lo que se está viviendo hoy día con todo el costo de vida que es altísimo 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 por otro lado otro grupo de peruanos ya no se preocupen por salarios porque ellos han acumulado fortunas increíbles ¿no? y estos personajes que ves en pantalla están en la lista Forbes del mundo o sea ya no solamente son peruanos millonarios sino son millonarios del mundo por ejemplo el caso famoso de el señor Carlos Rodríguez Pastor que es dueño de Interport con mil seiscientos millones de dólares Ana María Brescia que se ha dividido la fortuna de su papá con su hermana Rosa Rosa Brescia igual Vito Brescia perdón Vito Rodríguez Vito Rodríguez del Grupo Gloria con mil doscientos millones de dólares Eduardo Belmond el famoso de la compañía pues de cosméticos donde las mujeres trabajan y casi nadie está con seguro con con aguinaldos etcétera etcétera ¿no? Igual Jorge Rodríguez del Grupo Gloria también ¿eh? Entonces así tenemos millonarios en el Perú ¿no? pero lo cual es muy sospechoso porque la gente está cada vez peor económicamente ¿ah? Sí esta es la distribución un esquema ya para recordar cómo es la retribución por ejemplo acá la renta al trabajo el salario al trabajador perdón la renta a la naturaleza el salario al trabajo el interés al capital la empresa la ganancia y el estado los impuestos ¿no? y todo esto se expresa a través del valor agregado que se producen en los bienes y servicios sí la distribución es muy importante porque ahí se ve hacia dónde va la riqueza de una sociedad ya organizada previamente que es la sociedad moderna ¿sí? ¿quién es el objetivo principal de la distribución de la riqueza ¿no? y ahí vemos ¿no? ahora esto no es algo reciente ¿no? todos por historia ya deben recordar de que en la época esclavista mire había estas desigualdades ¿no? en la época feudal se continúa estas desigualdades y hoy día persisten estas desigualdades ¿no? entonces frente a estas desigualdades e injusticias la población reclama ¿no? reclama de que haya un equilibrio que haya que se disminuyan los abusos ¿no? que bajen todo ese tipo de maltratos hacia la población sí y eso es un reclamo histórico que no solamente es esta época sino que viene pues de hace siglos atrás de la época de Espartaco desde la época de Tupac Amaro desde la época de Micaela Bastidas ¿no? hoy día es el obrero de la fábrica X ¿no? que está haciendo su lucha ahí para que le aumente su salario para que lo traten con respeto etcétera ¿ya? sí entonces es un sentir humano ¿no? el ir hacia la justicia hacia la dignidad no es una cuestión pues de locos o de gente que está desubicada al contrario ¿no? los que están reclamando siempre son los que tienen más conocimiento los que no reclaman ya se han contentado ¿ya? ya ellos piensan de que todo está bien pero están enfermos no pueden viajar apenas compran un libro al mes o quizás menos ¿no? o quizás no no compran nunca un libro entonces hay algunos indicadores ¿no? que nos nos pueden orientar cómo está la situación ¿ya? sí porque el que va a reclamar es la persona que está informada la persona que sabe que va a explicar por qué está reclamando qué está mal en la situación ¿no? mientras que la mayoría no se da cuenta ese estudioso de economía de historia filosofía matemática no va a explicar sí por eso son especialistas ¿no? son especialistas estos de las universidades sí sí así es miren bueno y así hay muchas teorías más que podemos seguir explicando quería pasarme ya a lo que es el el tema de los de los mercados de los mercados porque también es otro tema bastante amplio también interesante de ir comentando ¿no? porque es un tema muy necesario para interpretar lo que pasa hoy día porque hoy día todo el mundo habla de libertad de mercado pero cuando va a su realidad hay un monopolio ahí en su su vecindad ¿no? más allá un oligopolio ¿no? al frente un un oligopsonio ¿no? al costado hay un monopsonio ¿eh? como que libertad del mercado ¿ah? si hay estos estos estas fallas de mercado ¿no? bien entonces de eso vamos a hablar en un momento ¿ah? sí, sí no se preocupe ahora el consumo trata de eso ¿no? de que nosotros las personas luego de haber trabajado y haber conseguido recursos podemos acceder a esos productos para satisfacer nuestras necesidades y eso lo hacemos pues con dos tipos de consumo el consumo mira el consumo familiar que está acá seguramente ya nuestras familias o nuestras madres nuestros padres están quizás ya accediendo a esta hora a los productos para la cocina el día de hoy ¿no? para el almuerzo mientras que una fábrica es diferente mira en una fábrica lo que se está pensando comprar es una máquina para darle pulido a esta otra máquina ¿no? aceitar a esta máquina ¿no? corregir algunos problemas que tiene entonces ahí tienen que llamar a un especialista que está ahí ¿no? examinando la máquina es un consumo industrial el otro es un consumo familiar un consumo familiar ¿ya? y así miren en la actualidad vemos esta gran diferencia ¿no? por un lado hay mucha riqueza mucha lujo ¿no? hay que irse a Dubái bueno no tanto Dubái acá nomás en las casuarinas ¿no? y luego ver en otros lugares pues extrema pobreza como que está en la foto ¿no? ¿sí? así ¿ya? el consumo es muy importante ¿para qué? para atender nuestras necesidades ¿no? nuestras necesidades conseguir todo aquello que estamos buscando para quizás establecer una familia ya más adelante ¿no? más adelante ¿no? sí así mismo muchos lugares se quedan sin conseguir nada prácticamente ¿no? solamente lo básico nomás ahí sus techos su pared etcétera etcétera ¿no? un bañito al costado y a sobrevivir ¿no? como se pueda igual modo podemos ver ¿no? que el ahorro es algo también fundamental en el consumo ¿no? que se 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 hace una diferencia del del de lo que es los ingresos ¿no? sí por ejemplo el ahorro es igual al ingreso menos el consumo o sea todo lo que hemos comprado ya en ropas alimentos etcétera y lo que nos sobra eso será parte del ahorro así es ¿no? y finalmente la inversión ya sabemos que es todo el capital que mueve pues una empresa enorme ¿no? una empresa enorme que va a implementar más máquinas más materias primas más mano de obra es decir va a ampliar la capacidad instalada de una fábrica de una fábrica así es no es para traer un poquito más no es para prácticamente cambiar la fábrica una inversión es eso ¿no? traer máquinas ahora la importancia de la inversión es que toda esta esta nueva nueva tecnología nuevas máquinas permiten realizar una nueva producción una nueva producción ¿no? y esto incrementa la producción global de la fábrica incrementa la producción global ¿no? y por lo tanto crece también el empleo y crece el bienestar en la sociedad porque si tenemos empleo y tenemos un salario adecuado entonces vamos a estar felices ¿no? tranquilos en nuestra casa ¿no? consumiendo nuestros alimentos nuestras necesidades ¿no? entonces va a haber un desarrollo económico en la localidad porque la gente tiene sus salarios y eso lo está gastando cotidianamente ¿no? entonces la inversión es favorable es es favorable definitivamente ¿no? ¿bien? sí ahora hay dos tipos de inversión ¿no? la inversión pública que realiza el Estado el Estado a través de obras públicas proyectos públicos ¿no? una serie de medidas que hace el Estado en todo el país ¿sab? en todo el país uno de los problemas graves que hemos tenido en este tema es la corrupción y mucho de este de este dinero se ha ido pues perdiendo ¿no? ahorita tenemos los escándalos de Odebrecht OAS muchos políticos peruanos están implicados en estos delitos ¿sí? entonces no es que la inversión pública sea mala sino que quienes han estado en esos cargos han hecho lo que han querido bueno se han enriquecido ilegalmente mira así se hacen las obras públicas en provincias así la trocha se convierte en carretera en carretera y ahí están las estadísticas miren cómo se ha ido avanzando en Perú en cuanto a obras públicas ¿no? transportes y comunicaciones tiene el más alto también está educación así es vivienda parece que agricultura ha tenido un empuje últimamente con esto de la segunda reforma agraria y el sector salud ni hablar pues ¿no? el sector salud creo que ahora hay medicamentos hay hay personal ¿no? en todos estos lugares que estamos visitando en los hospitales por ejemplo bien listo la inversión privada ya es una cuestión particular ¿no? de un empresario de una persona que va a ver sus sus intereses muy particulares ¿no? sí bien ahora voy a compartirles lo que es la el caso de una empresa perdón de un modelo de mercado para poder continuar nuestra clase ¿ya? ahí les comparto todos atentos por favor nadie se distrae y entramos a este punto mira para luego ya marcar nuestras preguntas aquí está entonces los temas clásicos 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 y ya a veces el tiempo no nos favorece mucho se trata del mercado y como ves ahí en esta imagen hoy día el concepto de mercado ya es un concepto bastante amplio ¿no? porque ya no es necesario un lugar físico ya no es necesario conocer al vendedor ahora solamente una simple llamada telefónica un simple mensaje de correo un simple envío hacia un lugar y ahí ya te envían el material ¿no? así es ese es el concepto moderno de mercado mira sí bueno hay cantidad de mercados por si acaso no solamente están los modelos de mercado hay otros mercados a ver vamos a a mostrar esos mercados son bastante amplios los mercados son por ejemplo el mercado temporal el mercado permanente está también el mercado bueno toda una lista de mercados muy 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 importantes ¿ya? a ver si lo encuentro sí muy bien listo ahí está ¿ves? acá está esto es sí un segundito por favor este mercado que les comentaba es ya un enfoque general ya de estos temas en la cual vamos a ver todas sus características ¿ya? sí acá lo lo comparto en este momento lo comparto el bueno bueno sí aquí comparto el mercado ya aquí está este se trata de aquí están estos son los mercados que hemos frecuentado comúnmente a partir de la pandemia es donde ya se se hizo un poco borroso esto ya no salimos mucho a la calle ya no vamos muchas personas al mercado antes íbamos hasta en familia al mercado ¿no? papá mamá los hijos todos entrábamos al mercado ahora ya no es bien visto eso ¿no? ahora una persona por familia que vaya y acceda a estos productos así es mira entonces hay dos conceptos ¿no? dos conceptos básicos que hay que recordar para nuestra clase uno que el concepto tradicional el clásico este es el clásico ¿no? sí y el otro profe el actual el moderno es este este es el moderno mira en la cual que se ha establecido que no es necesario conocerse ni siquiera ni siquiera tener contacto simplemente entregar el material realizar el pago y listo y listo eso es lo lo fundamental y así lo han venido haciendo durante toda esta pandemia ¿no? el intercambio se ha producido en esos niveles de manera espectacular jamás visto en el Perú jamás se había visto tanto tanta mensajería tanta mensajería sobre todo en los distritos más privilegiados ¿no? más adinerados del Perú y se mueve todo esto mira se mueven las mercancías que llegan del extranjero ¿no? a las aduanas y de las aduanas pasan ya a los almacenes para pasar a sus propietarios y luego los propietarios lo colocan en sus bodegas o en sus tiendas o centros comerciales pueden venderse desde un libro un clásico de la literatura mundial este libro por ejemplo que ya no creo que lo editen que es Así se tembló el acero de Nicolás de Ostrowski no creo que lo estén editando últimamente pero en Amazonas ahí lo encontramos sí o sí o quizás un equipo de alta tecnología como ves aquí a la derecha quizás está este otro equipo ¿no? un laptop o uno se me dijo para este sol y ahí tenemos al otro elemento mira la oferta ¿y qué es la oferta? que dijimos que la oferta es el el comprador perdón es el vendedor el vendedor no te equivoques no se equivoquen sí la oferta es el el vendedor es el productor sí es todo el conjunto de deseos ¿no? que tiene el empresario de colocar sus productos en el mercado es el oferta sí y bueno y la variedad de ofertas es increíble ¿no? es impresionante como hay de todo todo ofrecen todo 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 así es equipos ¿no? ofrecen y la demanda venimos a hacer nosotros los consumidores ¿no? nosotros que andelamos tal o cual producto ¿no? queremos tal o cual bebida tal o cual ropa ¿no? nos llama la atención tal o cual libro entonces en ese momento y cuando tenemos la plata para para gastarlo nos convertimos en demanda en demanda así es y ahí está la demanda miren en plena acción en plena acción eh retirando equipos desde una casa comercial en el centro de Lima ¿no? ¿no? tenemos otro ya que está más más protegido está más protegido si posiblemente no haya padecido la enfermedad muchos peruanos han han padecido ¿no? luego otro elemento el precio es el valor nada más el producto el valor del producto donde está registrado la ganancia del del vendedor ahí está registrado mira los precios ahí están los precios ¿ves? dos soles tres soles son precios antiguos ¿no? ya hoy día las cosas están más caras ¿no? ya han subido casi desde la inicio de la pandemia hasta ahorita ha subido más del doble ya ya más del doble han subido las cosas mira estos productos mira los precios esos precios ya no hay esos precios ya bueno ahí les dejo un video sobre el mercado de productores aquí en Santa Anita a ver ¿cuáles son los aspectos generales? que el mercado solamente surge cuando la sociedad se divide en clases sociales y cuando surgen los privilegiados que son los sacerdotes los militares ¿no? y surgen los comerciantes artesanos y la sociedad se compone ya en clases sociales más variaditas ¿no? ahí es donde el mercado aparece antes de eso había el trueque el trueque el trueque antiguamente era así primitivamente ¿no? todos trabajando intercambiando cazando recolectando etcétera etcétera pero a partir del momento en que se empieza a domesticar plantas y animales y se empieza a determinar que eso es propiedad privada de tal o cual familia a partir de ese momento el mercado aparece porque como ya todo es propiedad ahora tienes que venderlo pues ¿no? ya no lo puedes regalar ya tienes que venderlo a otro o en su defecto intercambiarlo por otro producto pero también ya es un intercambio miren y esta actividad económica muy primitiva desaparece dando paso al esclavismo mira y en el esclavismo ya estaban las variedades ¿no? hasta la época romana donde se produce las invasiones bárbaras y el imperio se destruye ¿no? y aparece otra época de apogeo feudal ¿no? en diez siglos cuando la economía se vuelve autárquica autárquica una economía cerrada una economía para solamente los los habitantes de la zona sin pensar en el vecino sin pensar en el otro todo era solamente para producir para el consumo para el autoconsumo todo eso va a cambiar en el siglo XV en el siglo XV Europa experimenta grandes transformaciones como por ejemplo la revolución comercial la revolución urbanística ¿no? grandes cambios en Europa Italia sobre todo ¿no? Inglaterra y empieza la modernización dos siglos después en Inglaterra se convierte ya en lo que es la revolución industrial así es la revolución industrial siderúrgica metalúrgica ¿no? la industria textil hoy día tenemos ya máquinas que elaboran máquinas ¿no? robots que elaboran otras máquinas pesadas ¿no? y al final el toque lo coloca el ser humano miren este tipo de máquinas se construyen hoy día que quitan el trabajo pues a cientos de camioneros ¿no? con esta máquina ya pues ya 20 camiones fuera 20 choferes fuera ahí solamente hay un chofer y un técnico que están ahí trabajando en esta máquina es una máquina japonesa de alta tecnología y alto tonelaje ¿no? ¿sí? y así están en las minas peruanas están estas máquinas por cierto en enormes cantidades y todo esto es mundial ¿no? todo esto es mundial ¿sí? ahí están los mercados mira estos mercados que conocemos mercado mayorista minorista ¿de acuerdo? ¿no? esos mercados que hemos visitado el mercado abierto un mercado donde mientras si sales en cambio en el mercado cerrado no puedes entrar no te dejan no te dejan entrar simplemente te te rechazan ¿por qué? porque tienes que tener una persona especializada en ese campo también un mercado permanente uno temporal este la feria del libro por ejemplo ¿no? la feria del libro ahí está el mercado formal cumple con todas las normas todas las normas cumplen hasta su producto sale un poco más caro ¿no? en cambio el mercado informal es donde se pueda donde no te voten ahí te colocas es decir un ambulante y así tenemos en el Perú millones millones en todas partes del Perú no solamente en el centro de Lima no solamente en la parada en provincias hace un poquito estaba en Huánujo es igualito Huánujo antes entonces indica indica eso que el factor trabajo no está potenciado en esos lugares ¿no? de tal forma que la gente tiene que salir a buscárselas como sea como pueda porque vender un producto no garantiza que tengas un ingreso ¿no? en cambio tener un trabajo fijo ya te asegura que te paguen tus salarios ¿no? eso es lo eso es lo normal también está el mercado ilegal este es el mercado ilegal ¿no? sí un mercado muy peligroso sí aquí se llevan a la gente a la gente se lleva sí acá hay una pregunta que dicen ¿por qué existe tanta informalidad? mire la informalidad es el resultado de la falta de trabajo de la población la población al no tener puestos laborales adecuados que deberían ser abiertos por los empresarios o por el propio Estado entonces como no se han preocupado de eso de ver cuánta mano de obra va a quedar desempleada entonces esos desempleados entran salen pues a buscárselas como puedan vendiendo helados vendiendo esto vendiendo el otro etcétera claro como dice acá otro joven me dice la necesidad de la gente de conseguir ¿no? un recurso para su familia y es es su derecho es su derecho quizás algunos incomode algo así de hecho ¿no? nos cruzamos nos podemos golpear etcétera pero eso es algo secundario lo más importante es que esa persona pueda satisfacer sus necesidades sí así es entonces la informalidad ha crecido mucho en los últimos años ¿no? sí es que a la empresa a la gran empresa no le conviene mucho formalizar a la gente porque tiene que pagarle todos sus beneficios y para todos sus beneficios y eso es resta la ganancia ¿no? mejor es tener personal contratado así nomás de palabra y eso se llama informalidad según estadísticas nacionales es algo grave vean según estadísticas tenemos en el Perú un 70% de informalidad nacional hasta ahorita 70% de personas que están en el sector informal o sea que no existen para nadie solamente para ellas no más ellas buscan un dinero compran sus caramelos compran sus chupetes compran su ropa y empiezan a vender en las calles así son a nivel nacional ¿ya? un sector muy pequeño de la población peruana aproximadamente 30% exagerando 30% están formalizados es decir tienen todos sus derechos laborales tienen su seguro tienen su vacaciones tienen su por ejemplo sus aguinaldos aguinaldos en julio y en diciembre que es un salario doble o sea dos salarios deben recibir en julio y dos salarios dos salarios en diciembre así debe ser sí y los precios se disparan ¿no? la inflación la inflación sí el mercado negro es cuando cuando el el Estado fija los precios cuando el Estado fija los precios ahí ahí ¿qué pasa? ahí todos los demás esconden su producto se produce escasez y ahí ¿no? es abastecimiento de la población y empiezan a vender por lo bajo pero a 3, 4, 5 veces su precio eso se llama mercado negro cuando el Estado entra a fijar precios en el mercado lo cual ya no está permitido ya no está permitido eso según el espacio tenemos mercado interno y mercado internacional ¿eh? mercado de capital es donde se ofertan acciones se ofertan mucho dinero en las diferentes bolsas de valor del mundo ahí tenemos el mercado de divisas donde se venden monedas internacionales de mucho respaldo económico como el euro el dólar la libra etcétera y estos son los modelos de mercado mira los modelos de mercado se refieren a este tipo de cosas mira cuando o el mira aquí va a haber dos modelos que van a surgir ¿no? teóricamente ¿no? uno que plantea que es de competencia perfecta donde todo es ideal todo es equilibrado y de competencia imperfecta donde uno abusa del otro uno se aprovecha del otro entonces entre estos dos esquemas teóricos ¿no? eh nos colocan siempre nos colocan acá dicen que nosotros somos de competencia perfecta el famoso mercado libre pero nosotros hay que ser claros para no confundir a los estudiantes a ver el mercado de competencia perfecta ¿existe o no existe en la realidad? no profe no existe muy bien buena respuesta de nuestros estudiantes no existe así lo ponemos para que quede claro para todos y nunca se te confundan nunca te confundan no existe este mercado solamente es un postulado teórico nada más lo que sí existe y es pan de cada día es este mercado de competencia imperfecta este sí lo vemos todos los días lo vemos ahí está pues mira telefónica ahí está por ejemplo Luz del Sur ¿no? Edelnor ahí están las compañías privadas ¿no? estatales ejerciendo un tipo de competencia imperfecta ¿por qué? porque esto sí esto sí existe ¿ah? esto no es una broma esto sí es verdadero ya toda la generación que está en esta aula ha nacido en ese contexto ¿no? en ese contexto así es ¿ves? miran hasta ahorita no le colocan el agua a uno de nuestros compañeros desde año nuevo imagínate imagínate cómo trabaja Cedapal ¿no? cómo trabajan las empresas privadas y es que no hay mucho control en nuestro país no hay mucha supervisión entonces las empresas ¿sí? hacen muchas cosas indebidas entonces esto es ideal es un mercado ideal ¿no? algo así ¿no? donde se afirma de que la oferta y la demanda regulan el precio de las mercancías ¿no? donde hay muchos productores desorganizados y compradores desorganizados cada uno por su cuenta mira dice también de que todos están desorganizados ¿sí? todos están desorganizados además dice que los productos son homogéneos ¿sí? dice que todos los productos son iguales todos los productos son iguales un tipo de zapatos todos los zapatos son iguales pantalones iguales no hay pantalón pitillo no hay pantalón ancho no hay pantalón recto todos son igualitos igualitos son todos mire toda la información es transparente para todos no hay que se esconde algo que hay un secreto no 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 eso no existe ah y todos se mueven libremente en la en la por ejemplo los factores productivos se mueven de un lugar a otro lugar sin ningún problema sin ningún problema esta sí esta sí es una de las más villanas ¿no? porque se aprovechan de los demás estos empresarios se agrupan y ejercen una presión formidable para doblegar a la competencia destruirla y controlar el mercado y fijar precios este es el objetivo de la competencia imperfecta sí mire ahí están el monopolio que es el más conocido de todos donde el monopolio ejerce presión total en un mercado donde él lo controla totalmente por ejemplo telefónica durante más de 20 años así es ves hay la telefónica el banco central se da pal esta del nor etcétera etcétera hay muchos casos el mercado perfecto quizás existió alguna vez allá en el siglo 18 donde los empresarios no tenían el poder para imponerse frente a los demás hoy día ya no se puede controlar hoy día 2022 no puede nada ni siquiera el estado puede controlar a estos grandes empresarios que sobornan y sobornan compran y compran no tienen parámetros no tienen escrúpulos así es claro es que ellos les mueve como me dice acá otro juego me dice la ganancia profesor eso les mueve a ellos si ya han perdido la ética y la moral profe gracias por sus alcances que están haciendo por interno si este es el oligopolio que es lo que predomina más en nuestro país ya ahí están los ejemplos oligopólicos la competencia monopolística así es ahí están los ejemplos de la competencia monopolística son el mismo producto pero siempre nos jala uno de estos porque tiene algún secretito por ahí no tiene alguna técnica bien y aquí hay un concepto bueno hay un cuadro general voy a compartirles ahora el esquema el esquema general de nuestra clase que vamos a en este momento ya un segundo por favor para para compartirles si un segundito estoy acá muy bien listo ahí está ya todavía tengo tiempo si es a las 11 y 15 allá muy bien todavía el tiempo nos está favoreciendo entonces para realizar esa marca esa marca vamos a vamos a presentar el material a ver ya vamos a hacerlo con calma tranquilidad aquí hay 20 preguntas 20 preguntas que vamos a ir respondiendo una por una está bien a ver en la primera pregunta voy a leerlo la transformación de los bienes se da en el proceso productivo a ver quién a ver quién puede lanzar alguna respuesta a ver de consumo ya me dicen la transformación de los bienes de consumo se da en el proceso productivo ya está bien así pues ¿no? el concepto está señalando qué bienes se transforman en un proceso de producción transformación de los bienes la transformación de los bienes ya hay otra idea me dicen los fungibles la letra la letra me dicen la transformación de los bienes ¿qué es un bien fungible? ¿alguien se acuerda? un bien que se puede modificar que se puede consumir un bien que dura mucho tiempo o poco tiempo poco tiempo poco tiempo o por ejemplo un pan un pan es un bien fungible ¿no? entonces no no engajaría mucho ¿no? la transformación de los bienes fungibles se da en el proceso productivo ¿no? porque el pan ya es un bien que está ya transformado ¿sí o no? no encajaría mucho la letra A intermedio sería perfecto claro muy bien muy bien claro ¿por qué? porque el bien intermedio no está terminado el bien intermedio falta transformarlo una última vez ¿para qué? para que obtenga su valor agregado final final y se convierta en un bien final exacto muy bien la respuesta de nuestro compañero acerca de la clave correcta que es la letra B sí estaba un poquito capcioso este punto ¿no? porque había varios bienes pero la clave era que transformar no se transforma bienes fungibles porque ya están para consumir tampoco se transforma bienes de consumo porque están para ya ser usados ¿no? el bien de capital tampoco se transforma porque ya está para ser usado un bien de capital en cambio el bien intermedio sí el bien intermedio se tiene que transformar obligatoriamente vamos al dos ¿qué dice el dos? conjunto de actividades económicas vinculadas entre sí que el hombre realiza con el objeto de satisfacer necesidades si es actividades económicas o sea son varias ¿no? son varias entonces ¿no? ¿cuántas son entonces? profe son cinco y si son cinco ¿cuál será la clave correcta? la productividad es el proceso económico sí el proceso económico es el proceso económico son cinco perdón me equivoqué es el proceso económico el proceso económico acá ¿no? y ahí tienes que acordarte la producción 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 sí muy bien señorita la distribución sí el consumo y la inversión ahí están las cinco fases del proceso económico ¿ya? muy bien sí gracias por la respuesta que están que están colocando por el chat también estoy leyendo sus respuestas por el chat tres el traslado e intercambio de mercancía se realiza en qué fase y el valor relegado se establece en qué fase a ver quién ubica vamos 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 en la circulación y la producción la de respuestas muy bien bienvenidos todas las respuestas todas 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 que nadie se quede en silencio muy bien entonces decimos el traslado e intercambio de mercancías ¿cómo se llama eso? circulación circulación ahora si me dicen el valor agregado ¿dónde se consigue? ¿cómo se llama eso? en la producción inversión la clave correcta es la letra D muy bien muy bien que lo hayas identificado rápidamente sí porque me nota un poco de dificultad este tipo de preguntas cuatro la circulación como fase del proceso económico relaciona a los productores con los consumidores 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 los productores no pueden estar solitos ellos tienen que estar con nosotros nosotros somos los que compramos sus productos así es que generalmente frente a frente ¿no? si no una llamada telefónica y ahí viene el producto cinco la etapa del proceso económico en la que se busca combinar y transformar eficientemente los recursos escasos es producción 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 inversión exacto muy bien etapa del proceso económico en la que se transforma cuando ves transformar ya es la única alternativa no hay ninguna otra alternativa más que porque producción es sinónimo de transformación es sinónimo de transformación ¿ya? ahí tienes que estar bien atento a esas palabras que son sinónimos cuando hablas de producción esto es hablando de transformación ¿ya? muy bien muy bien por la respuesta seis las ofertas y demandas los ofertantes demandantes intercambian a un precio en el mercado ¿no? esta afirmación alude a la etapa del proceso económico denominado distribución de transformación colación a ver consumo circulo consumo consumo demandantes cambian a un precio en el mercado ¿esta es la premisa? la 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 es consumo es consumo profesor a ver vamos a ver es inversión oferta o sea los compradores están adquiriendo productos a los vendedores así está pasando en el mercado los dos están comprando comprando y vendiendo ambos 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 sí entonces están preguntando esa fase ¿cómo se llama en el proceso económico? cuando compran y venden a la gente circulación 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 muy bien muy bien muy bien excelente la circulación excelente la respuesta muy bien siete si a través de un acuerdo las empresas establecen el precio del producto entonces establece un acuerdo de empresas estableciendo el precio a ver eso es legal o ilegal ilegal es ilegal ilegal no está prohibido que hagan eso por lo tanto eso se llama un cártel es el cártel que está prohibido ha habido el cártel de las farmacias en plena pandemia las farmacias se habían puesto de acuerdo para triplicar los precios de las medicinas en plena pandemia así es Indecopia le sancionó una multita por ahí ocho si en un mercado dos empresas se fusionan y con eso logran dominar el mercado entonces se forma un cuando hay fusión ¿cómo se llama eso? Truss cuando se fusionan y se convierten en una empresa nueva se llama truss o truss como dicen en inglés ¿no? sí exacto ya no te olvides ahí se fusionan las dos empresas en una sola ese es el truss nueve dime voy a explicar ese de truss ya no he entendido sí este es un tipo de monopolio que surge en Estados Unidos donde las empresas estadounidenses que se caracterizan por ser grandes medianas y pequeñas en cantidades ven que las ganancias no están llegando mucho a sus ingresos de ellos ¿no? entonces ¿qué hacen las más grandes? se juntan imagínate que haya treinta empresas treinta empresas de petróleo imagínense entonces hay cuatro grandotas cuatro enormes productoras de petróleo ya esas cuatro se juntan se fusionan y aparece una empresa de petróleo Estados Unidos esa empresa empieza a tomar medidas para desplazar a la competencia ese es el objetivo del truss no es ayudar a nadie sino ayudarse ellos mismos que es hacer quebrar la competencia controlar el mercado y luego fijar el precio ¿ya? ese es el objetivo del truss por eso se fusionan juntan sus capitales y no cualquier empresa las más grandes empresas de Estados Unidos se juntan y así se van imponiendo en la banca estadounidense en el petróleo estadounidense en la aviación estadounidense en las finanzas estadounidense etcétera etcétera ¿ya? ese es el truss es un monopolio feroz ¿sí? que abarca destruye la competencia y se impone como uno de los más grandes en Estados Unidos hay truss hay truss truss de banca truss de petróleo truss de electricidad en todos los campos allá nueve el mercado en el cual existen una serie de requisitos para poder operar se denomina cerrado 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 el mercado y el capital se denominan el mercado de factores productivos porque son tres factores productivos factor de cabeza factor trabajo y factor capital estamos ofertando muy bien letra C el mercado que surge cuando el gobierno impone precios oficiales pero estos no son acatados se denomina mercado negro 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 nunca te confundas nunca te confundas porque esto se presta mucho mucho para confusión es el mercado donde el Estado interviene fijando precios y se produce un desabastecimiento no natural sino que la gente esconde sus productos la gente esconde sus productos doce un incremento de la demanda puede ser causado por reducción del precio así es muy bien señorita lo primero que hace sí lo primero que hace que uno quiere comprar más es cuando el producto ha bajado de precio y en la letra correcto una reducción de la oferta se puede presentar si incrementan los salarios la se incrementa la demanda mejor la tecnología incrementa la demanda reducción en la se puede presentar se incrementa el precio del bien la letra D la clave correcta es la letra C se incrementa los salarios así es así es ¿ya? ¿por qué? porque el empresario ni bien observa que hay un aumento salarial él va de cierta manera va a empezar a disminuir su producción porque ya está perdiendo él cuando él ve pérdida inmediatamente traslada eso a su producción letra C 14 partiendo del equilibrio del mercado si el estado fija un precio oficial por debajo del precio de equilibrio entonces a ver si cuando el estado fija un precio oficial por debajo del precio equilibrio entonces los demás ya no empiezan a vender ya no empiezan a vender ¿qué tal el precio? se genera escasación se genera escasación en el mercado muy bien excelente si todos esconden sus productos la gente ya no quiere vender nada y desabastecen al mercado partiendo de una situación de equilibrio si se establece el precio a un nivel mayor el de equilibrio CG se presentará la partiendo la demanda exceso de demanda de muy bien y se partimos de equilibrio el precio a un nivel mayor que el de equilibrio ¿no? si hay hay un aumento de la oferta hay un aumento de la oferta porque suben los precios y ahí tenemos la letra C perdón la letra A la letra exceso de oferta letra 16 cuando el gobierno ha gastado más de lo que sus ingresos le han permitido en un periodo año determinado entonces se afirma que estamos en una situación de déficit comercial déficit comercial comercial es un déficit ¿no? sí pero si es del estado no es comercial déficit fiscal déficit fiscal el órgano encargado de supervisar la correcta ejecución del presupuesto del estado es ¿cómo se llama? ¿el banco se enterra de selva? el banco del presupuesto es la Contraloría General de la República ellos se encargan de fiscalizar ¿por qué? es su función es un órgano constitucional que se encarga de fiscalizar el eficiente uso de los recursos del estado peruano en todos los casos desde el presidente de la República ministro de Economía municipalidad en todos lados es su función nacional ¿ya? documento que muestra los resultados económicos y financieros luego la ejecución presupuestal o sea ya cuando el presupuesto es ejecutado ya todo eso está ya registrado en la balanza de pagos de la balanza de comercial de la balanza de pagos todo lo que el estado ha gastado está ahí registrado en la balanza de pagos ¿ya? ¿cuál es la diferencia entre balanza comercial y balanza de pagos? la balanza de pagos es la totalidad de la economía nacional y la balanza comercial solamente toca el aspecto de las exportaciones e imputaciones ese aspecto nomás en cambio la balanza de pagos toca todo todo el Perú todo lo que pasa en el Perú y cómo se ejecuta el presupuesto y ahí se ve en cuentas cuentas la letra de 19 en el ley de presupuesto que el presidente de la república envía al congreso debe ser aprobado por este último plazo que vence el 30 de agosto el 30 de agosto así es el 30 de agosto ahí es el máximo día que puede presentar el presidente de la república agregado nacional que pone énfasis en la nacionalidad de los factores productivos antes de que en territorio donde se ocurra la producción PBI PBI es a nivel de la territorialidad PBI en cambio PNV es solamente humanos dentro o fuera del país bien hasta ahí alguna duda alguna pregunta alguna interrogante algo que haya una pregunta que significa CKF y PNV si esto significa costo de capital fijo costo de capital fijo son gastos que realizan las empresas y eso lo registran también para tener una contabilidad total de las cuentas otra duda otra pregunta dudas interrogantes ¿qué es punto de equilibrio? el punto de equilibrio es la coincidencia que hay entre entre las cantidades ofertadas y las cantidades demandadas es un punto que casi nadie se da cuenta de cuándo sucede pero es cuando al comprador le agrada y le gusta y le favorece el precio igual le pasa al vendedor a los dos a los dos es un precio de equilibrio un punto de equilibrio así cuando están a la oferta y la demanda los dos favorecidos en ese momento ¿alguna otra pregunta dudas interrogantes ¿todo está claro? muy bien les agradezco su atención su participación y conmigo nos encontramos la siguiente semana cuídense mucho y estudien bastante nos vemos hasta luego cuídense 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 todos estudien estudien mucho hasta luego profesor cuídense hasta luego nos vemos nos vemos hasta luego cuídense nos vemos gracias profesor nos vemos gracias hasta luego